Algo presentía a mi corazón Yo que le pido a mi Dios que no la haga sufrir Porque sufrimos los dos, entonces no somos felices Porque sufrimos los dos, entonces no somos felices Hay muchas cosas que salen ciertas Póngale cuidado lo que dice el nene Algo presentía que estaba enferma Ese es más probable cuando no se quiere Cuanto me duele y me pesa Que mi novia se me enferme Yo quiero verla contenta Disfrutando sus placeres Yo quiero verla contenta Disfrutando sus placeres El tema es muy sentimental Es más seguro que pase la historia Lleva la firma de Carvajal Y su propio nombre es la vida de novia Tiene sentido normal Buena que está mi memoria Mi novia que estuvo tan mal Pero ya siente mejora Mi novia que estuvo tan mal Pero ya siente mejora Gracias a Dios Se mejoró Elena Música Música Gracias por ver el video.